Yo quiero que me digas si acaso yo te estorbo Si quiero platicar un segundo contigo Dime si tu no quieres ni platicar conmigo No vengo como antes, hoy vengo como amigo Camino equivocado, el que tu y yo tomamos Cuando nos dimos cuenta y estábamos perdidos Y al vernos tan solitos empezamos a amarnos Sin pronunciar palabras empezamos a besarnos Lo que ese día pasó, nomas tu y yo sabemos No vengo que me odies, vamos a comprendernos Camino equivocado, el que tu y yo tomamos Cuando nos dimos cuenta y estábamos perdidos Y al vernos tan solitos empezamos a amarnos Sin pronunciar palabras empezamos a besarnos Lo que ese día pasó, nomas tu y yo sabemos No quiero que me odies, vamos a comprendernos No quiero que me odies, no quiero que me odies, no quiero que me odies No quiero que me odies... Gracias por ver el video.